En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La región de la Tierra Caliente de Michoacán es vigilada ampliamente por elementos de las Fuerzas Federales. En las carreteras de la región hay circulación normal, pero con intensa vigilancia por parte de la Policía Federal y soldados. A la entrada de Apaxingán se instaló un retén militar donde revisan vehículos de manera aleatoria. De acuerdo con el gobierno michoacano, los elementos federales mantienen el control de la zona, principalmente de Apaxingán, tras los hechos del sábado pasado. Ese día, integrantes de los llamados grupos de autodefensa llegaron de diversos municipios para manifestarse en la plaza de la Constitución de Apaxingán. Hubo disparos, estallaron explosivos y transportes de carga particulares fueron quemados. Al día siguiente, desconocidos atacaron subestaciones de luz y gasolinerías. Más de 400 mil personas quedaron sin luz. Apaxingán amaneció con intensa vigilancia. Elementos de las Fuerzas Federales vigilan la ciudad, recorren las calles y la zona centro. Este lunes, se restablecieron los servicios públicos municipales. El comercio en general reabrió sus puertas, aunque las clases fueron suspendidas. La gente sale a hacer su vida normal, hoy todos los comercios ya abrieron, la autoridad municipal está trabajando, estamos atendiendo a la ciudadanía en todas sus solicitudes. Por decisión de maestros y padres de familia, las clases se reanudarán hasta el próximo jueves, en espera de que la tranquilidad esté asegurada totalmente en el municipio. Sandra Saenz, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.